Yo voy a hacer un nuevo video de fútbol. Allí en carnaval vamos a hacer uno. Ajá, también. El lunes, el lunes que es carnaval, nos caemos así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Vamos a empezar. La cancha, mi cancha, de aquí hasta acá. Y la cancha de Ibai y Leo es... Porque somos dos contra uno. De aquí, quítate yo. De aquí, acá. Esta es la cancha. La mía más grande es porque yo juego menos. Ya vamos. Manecín. Ya, ya. Ya, ya. Sí, que ya. Vamos a empezar, pues. ¡Lélie! 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 ¡Leo! ¡Leo! ¡Gol! No importa. La pelota es de nosotros. ¡No! De nosotros. ¡Venimos! ¡Para! ¡Dale! 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 ¡A! 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 ¡Gol! ¡A! ¡Este tiene aletante vegetales! ¡No! ¡Yasi! ¡Lil! ¡Leyo! ¡No vamos! ¿Eso lo saqué con la mano? ¿Mano? Mala. ¿Alguien tiene aquí el tiro este? Vení, ponete aquí de barrera. Ahí. Le han drogadas ya. Ok, chicos. Me voy a pegar. ¡Tira el arco! ¡Tira el arco! ¡Tira el arco! ¡Malo esperando al revivir! ¡Vacan el arco! ¡Vacan el arco! ¡Vacan el arco! ¡Vacan el arco! ¡Vacan! ¡Vacan ! ¡Gol! 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 ¡Oh! Quiero meterme el teléfono. ¡Ah, me metí el gol! No, me metí el gol. ¡Darí. ¡Darí! ¡Darí, me metí el gol! ¡Darí! ¡Darí que le haga otro! ¡Qué avanzado por el momento! ¡Darí! ¡Oh! ¡Ay, chau! ¡Para no subir el arquero! ¡Yani, salí! ¡Sali, Yani! ¡Ven y salí! ¡Ay, balay! ¡Ay, apártelo! ¡Y atacó! ¡Gol! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Me metió este loco! ¡Gol! ¡Y qué gol! ¡Y golpado se regresó! ¡Y golpado se regresó! ¡No, fue así! ¡Ah, sí, me cae en el alto! ¡Se está llegando esto! ¡Leonardo, se guste la pelota! ¡Me la va! ¡Yo cada vez le pateo el pie a Leonardo! ¡Okey, mueve mucho la pelota! ¡Mami! ¡Sí, también mueve! ¡Sí, mueve! ¡Mam! ¡Fuera! 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 ¡Dale, Johanny! ¡Nos vamos a retar! ¡Johanny, pon eso para allá! ¡Dos! ¡Dale, Johanny! ¡Volvo, volvo! ¿Por qué podés estar con su aire? ¡Cinco a cuatro! ¡Ya va a llorar Leandro! ¡Dale! ¡Ganando! ¡Volvo, volvo! ¡Gracias, Leandro, por favor! ¡Gol! ¡Leo! ¡Gol! ¡Siete a cinco! ¡Vos sabés que ya no juego! ¡No me pones Leandro! ¡Yo no pateo, sí! ¡De una vez! ¡Yo me lo jugo todo esto y voy a hacer el gozillado! ¡Voy una vez a partidario! ¡Como así! ¡Ven a partidario! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Eso reto que te llevo los bolos no me has venido a partidario! ¡Ven a partidario! ¡Joder, para ser un gol! ¡Por qué querés! ¡Ibana, te va a pasar! ¡Gol! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y adiós.